...este alabanza con todo el corazón, así que, ¡viene! Yo soy el rey de mi lado, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree a mí no tendrá sed Nadie vive a mí, si mi padre no le atrae, yo me resucitaré Yo me resucitaré, yo me resucitaré, en el día, el pan que yo daré Es mi comida para el mundo, el que siempre comere mi carne Yo me resucitaré, yo me resucitaré, yo me resucitaré Yo me resucitaré, yo me resucitaré Yo me resucitaré, yo me resucitaré, yo me resucitaré Y sabes que llegó mi hermano, mi hermana, en su explosión Y ese grito de jubilón, y ese grito de victoria ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Hey! 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 ¡Hey Padre no le habrá, yo me resucitaré, yo me resucitaré, yo me resucitaré. En el día de la vida, el levantaré, yo me resucitaré, yo me resucitaré. Yo me resucitaré, yo me resucitaré. Yo me diga todos los hermanos que se encuentran en la Unión Americana, a través de Producciones Tahuatlán, Extendió tu capuzza en vivo ¡Fórzalo de mano! ¡Y cuando se dice la fe! ¡Cuando se dice la fe! ¡Fórzalo de mano! ¡Fórzalo de mano! ¡Arriba la mano arriba! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Seguimos cantando! ¡Venga a mansión en vivo! ¡Eso dice! La honra y la gloria sean para nuestro Dios Tomboroso Vamos con más canto en la presencia del Tomboroso ¿Y sabes quién llegó? ¿Y si no me asignó? ¡Venga a mansión! ¡Este pacífico placal! ¡Con mucho sabor! ¡Con fuego de Dios! ¡Dice! 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 Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la existencia Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la existencia Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida señor Toda mi vida eres tú señor, toda mi vida eres tú señor Toda mi vida eres tú señor, toda mi vida eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado un cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado un cariño, me has dado amor Y así es el mambo, con mucho sabor, alabándote mi Dios Y esta es la autista de Frank Izquierde, venga a mansión Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado un cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado un cariño, me has dado amor Y vamos a levantar nuestras manos en esta noche Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Bendiciones familia, tu familia de Cristo Jesús Y bendiciones, llegamos cruzando esta noche Y ahora los amigos que nos están acompañando En esta gran pieza es un lugar, bendiciones ¡Aleluya a Dios! Continuamos con nuestros hermanos Nueva Alianza Gloria a Dios Seguimos Seguimos cantando al Señor ¿Dónde están los felices que se pongan de pie hoy juntos? Vamos a cantar al Señor con todo el corazón Dios bendiga a todos los jóvenes Ah, no están felices hermanos ¿Dónde están los felices que se pongan de pie juntos? Vamos a cantar al Señor Y con Jesús y María Un grito de júbilo para Cristo Vamos a cantar al Señor en esta hora Queridos hermanos Con todo el corazón Gloria es el Señor Y le decimos al Señor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida ¿Cuántos trajeron la manita hoy moviendo todos con las manos hacia arriba? Y lo decimos ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida ¿A quién iré? Bueno, Cornelio, Dios lo bendiga hermanos Te dimos adelante juntos Vamos a cantar al Señor con todo el corazón Queridos hermanos Y a su nombre Y adoramos Señor Gracias Señor Los que lo saben diciendo Los que lo saben diciendo Y dile Si lo di una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Mi destino Se hace claro cuando alumbra Mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vete a decir Y sé que todo cambiará Dilo ¿A quién iré en esta noche? ¿A quién iré Señor? Si solo tú tienes la última palabra en nuestras vidas Por eso hoy juntos te adoramos con todo el corazón Señor A ver la batalla de la mano Decimos una vez ¿A quién iré? Si solo tú tienes la última palabra en nuestras vidas ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes la última palabra en nuestras vidas ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes la última palabra en nuestras vidas ¿A quién iré? ¿A quién iré? Señor, si solo tú tienes palabras de tuya, en mi confiamos Señor, una vez más gracias ¡Aleluya! ¡Una vez más diciendo! Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras Mi destino, si haces largo cuando alumbra, mi cabello, con tus palabras Mi corazón tan riendo esa, por volverla a escuchar, puso un humillito a decir Y sé que todo cambiará, ¿a qué viviré? Señor, no tenemos a dónde ir, amado Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué viviré? ¿A qué viviré? ¿A qué viviré? Señor, ¿a qué viviré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué viviré? Desde la parroquia de San Andrés a Tabajá, Departamento del Quiché, seguimos con gozos, Señor, alabando Gloria a Dios mi hermano, seguimos cantando al Señor con todo el corazón porque Él está presente en esta noche ¿Cuántos creen que Dios está presente? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios en esta hora? Seguimos alabando al Señor con todo el corazón en esta hora, queridos hermanos, gloria a ser Señor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, Señor? Mano Baldo, a ver si nos da la nota por ahí, por favor Seguimos cantando al Señor con todo el corazón Y lo decimos hoy en esta noche Si no fuera por tu gracia y por Seguimos cantando al Señor hermoso una vez más Si no fuera por tu gracia y por la gracia y la misericordia de Dios hoy estamos presentes Y lo cantamos con todo el corazón diciendo en esta hora de la noche, queridos hermanos, amén Seguimos cantando al Señor Con gozo te alabamos al Señor Con gozo te alabamos al Señor Yo sería de mí si no hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pantalón Sería como un pantalón exhibits en un poder en un poder de los 추 olhos Sería como un pantalón Sería como un pantalón Sería como un pantalón El mambo con gozo A los alegres me dan un grito de jubilo Más cerca un grito de jubilo La fiesta de los católicos, mi hermano Que lo sé Ría como un pajar Cante conmigo diciendo Sería como un pajar Si no fuera por tu brazo Si no fuera por tu amor ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Sería como un pajar Sería como un pajar Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu amor ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Sería como un pajar La última me estiró, sería como un pajarillo Si no hubiera por tu gracia, si no hubiera por tu amor ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Mambo, mambo, mambo Con gozo te alabamos, señor Así se alaba a Dios, mi hermano El tiempo sigue, amén Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantará Como las águilas, como las águilas Como las águilas levantará No llegarán, no se casará Y volverán, no se fatigará Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que aman, los que aman en Jesús Los que aman, los que aman en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantará Como las águilas, como las águilas Sus alas levantará Y así nos cruzamos ante la presencia del Todopoderoso Buenas noches, buenas noches familia Cristo Jesús Disfruta esta noche Muy especial Yo venía a todos ustedes Gracias por venir en esta noche Sigo cantando Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantará Como las águilas, como las águilas Sus alas levantará Caminará, que no se cansará Y correrá, no se fatigará Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Oye, y nos vamos palmando Para que tú no te sensibilizas Que es muy especial Saludos goleales a nuestro director musical Que se encuentra en la Unión Americana Frank Izquierdo Gonzalo Que sirven, los que sirven, los que sirven Que sirven, los que sirven Como las águilas Sus alas levantará Como las águilas Como las águilas Sus alas Le dan canta ¡Ah! Felicia mi familia Familia Cristo Jesús Gracias por venir En esta noche muy especial ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 Fuerte, fuerte, calurosos aplausos a esta comunidad San Felipe de Jesús, Grupo de Oración Que venga sus aplausos con todo su corazón Para animarlo Fuerte, fuerte los aplausos ¿Cuánto quieren seguir cantando en esta noche? ¿Cuánto siente la presencia del Todopoderoso Que grite un amén? Que grite un gloria a Dios A ver ese grito de júbilo para el Señor ¡Uh! ¡Eso! En Jeremías 33, 3 dice Clame a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces ¿Cuánto saben esta alabanza? Vamos a cantar con todo el corazón Quisiera escuchar al pueblo de Dios Como canta en esta noche Ya dice Hijo mío ¿Por qué llorás? Cántelo con todo el corazón ¿Por qué te afliges en este dolor? Cántelo con todo el corazón Cántelo con todo el corazón ¿Sabes una cosa? Cántelo con todo el corazón 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 Con mucho cariño, con mucho amor Vamos a cantar esa alabanza Y con sentimiento para ti, Señor Mi llamación te encanta Gracias, Señor Jesús, por estar con los ojos Hoy no te vemos, pero te sentimos en los tres corazones ¡Gózalo! ¿Por qué llorar? ¿Por qué te amigas? ¿Por qué me sigo yo? ¿Por qué sabes una cosa? Pues estoy contigo y no te ritaré ¿Por qué yo? ¿Por qué llorar? ¿Por qué te amigas? ¿Por qué me sigo yo? 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 ¿Por qué llora? ¿Por qué te afliges en este dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué te afliges en este dolor? ¿Por qué llora? 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 Y con su alegría A seguir gozando la presencia del nuevo gozo Para ti y que amor tan grande Dice el hermano Bueno pues vamos a cantar al Señor Con todo el corazón con este tema Para ti Dios bendiga a toda la familia Allí en la Unión Americana Bendiciones No sé cuándo vendrá No sé cuándo será tu regreso Permíteme estar O culpado Para cuando tú ve Quiero que me mires de cerca Te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza Ser útil para ti Para ti Este es para ti Señor Buenas noches hermanos Que la paz y el amor del Señor Gobierno en cada día en esta noche No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado Para cuando tú vuelvas Quiero que me mires de cerca Que recuerdes de mi Que recuerdes de mi Quisiera tener tu gobierno Ser ser útil para ti Para ti Para ti Para ti Y nadie más Esta vida solamente es tuya Y si tú no tendría Sentido mi existir Señor Señor Sin ti No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso Para cuando tú Quiero que me mires de cerca Para cuando tú vuelvas Quiero que me mires de cerca Y acuerdes de mí Y ser tener tu confianza Ser útil para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Nadie más Para ti Para ti Señor Para ti Nadie más Esta vida solamente es tuya Y si tú no tendría Sentido mi existir Que nadamos con vosotros Deuda Vemos con vosotros Tenemos la vida Deuda 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 Quien es tuya Y si tú no hay Para ti Que nadamos con vosotros Deuda 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 Bendiciones a toda la juventud Adelante la obra del ingeniero de los hermanos De aquel es el camino, la verdad y la vida Y al debemos de seguirme hermano ¡Ya la vamos, Señor! Amén, glorias al Señor El tiempo ya casi llega, mis hermanos Yo creo que una alabanza más, los minutos se terminan Seguimos cantando al Señor con más de las alabanzas El agua del Señor sanó mi enfermedad ¿Cuántos creen que Dios puede sanar nuestras heridas, hermano? Dele palma al Señor Seguimos cantando al Señor con todo el corazón en esta noche Queridos hermanos, muchas bendiciones ahí a todos nuestros hermanos Que nos están viendo Saludos cordiales ahí en casita, en el trabajo, en el hogar Donde se encuentran muchas bendiciones Saludos cordiales ahí en casita, en el hogar Eso, seguimos alabando ¡Así se va a oír el volo! ¡Así se va a oír el volo! Saludos cordiales ahí en casita, en el hogar Saludos cordiales ahí en casita, en el hogar ¡Así se va a oír el volo! El agua del Señor, Jesús El agua del Señor, ya no lo cursó El agua del Señor, Jesús Y el que me da esta agua Jamás de placer El que me da esta agua Jamás de placer Mambo, mambo, mambo Para ti, Señor, no gozo ya De la fiesta de los católicos, mi hermano Y poco al curso, se re 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 Bendiciones a todos los hermanos vendedores Gracias de aquí por el esfuerzo, traemos las bendiciones Sigue mambo, mambo Para ti, Señor, no gozo ya Eso Jamás de placer El que me da esta agua Jamás de placer El que me da esta agua Jamás de placer Bendiciones a todos los hermanos Bendiciones a todos los hermanos Ya pronto vamos a regresar por acá, mis hermanos A luchar siempre a la hora del Señor Nueva Alianza en vivo Bendiciones hermanos, de legales deseamos un feliz retorno a casita Muchas bendiciones que la paz y el amor del Señor esté con ustedes hermanos A seguir adelante en la obra del Señor, a las solistas, predicadores, todos a luchar siempre en la obra del Señor Bueno, que quilo, que quico temaz, que quico tic, ya, que hayan aplausos, que quepka ministerio, bella mansión, que la nueva alianza Gracias, gracias 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 Bueno Tiempo Cojones la banda Gracias 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 Viva mansión Les invitamos Les invitamos para las fechas 24 y 25 estaremos con los hermanos de Santa Lucía con Machán Así que, bendiciones Vamos con este tema muy especial en esta noche, ya es el último tema Así que, pongámoslos de pie y, juntamente, vamos a ofrecernos alabanza al Todopoderoso Se viene sonando, a continuación, bella mansión totalmente en vivo desde acá, de la localidad Gracias Gloria a Jesús, así que, con cuanto de alegría, cantamos al Dios Música Grande contigo son, como José y yo, hay otro, hay otro, su nombre es, grande contigo son, los hombres no quieren reconocer, solo tú tú, solo tú eres Dios, muchas mujeres no quieren reconocer, a que solo tu papá, solo tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres Dios, el Dios de Guatemala, tú eres Dios, tú eres Dios, México, 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 Tú eres Dios, tú eres Dios El Dios del Quiche Tú eres Dios, tú eres Dios De la mía mansión tú eres Dios Uy, uy, uy Acelerado Para que se goce mi hermano Frank Izquierda Lleno, 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 Americana Ya llegó y hasta aquí la mía mansión Ya llegó y hasta aquí Desde Pachití para Calvoca Costa Al Padre Al Hijo Ligieron la barra Y al Santo Espírico Hay que vivir la vida al lado de Dios Hay que vivir la vida acelerado Aunque adultos dicen que son muy terminal Listo y seguro Pero yo siempre quiso Mi cantito y siempre sigo Seguro Y con ti ya te has enviado Yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo Yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo Yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo Ese gozo que digo yo El don tormelo yo Ese gozo que digo yo El don tormelo yo Todo me va a tirar Todo me va a tirar Nadie me lo va a tirar Gozando, gozando ¿Cómo estás? Ese quien te pregunta por ahí Tú cómo estás ¿Cómo estás? Ese quien te pregunta por ahí ¡Mien te sigo! ¡Mien te sigo! Porque Cristo vive en mí ¡Mien te sigo! ¡Mien te sigo! ¡Mien te sigo! Porque Cristo vive en mí Es el que te pregunto por ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es el que te pregunto por ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy para la iglesia, voy para gozar Voy para la iglesia, voy para alabar Voy para la iglesia, voy para gozar Voy para la iglesia, voy para alabar Buenas bendiciones a nuestros hermanos Fremio Calor ¡Ánimo! Y lo voy a decir a todos los hermanos Fremio Calorizas Gracias por venir Nos veremos hasta una próxima ocasión ¡Beliciones! ¡Beliciones a todos los hermanos que hoy están presentes! ¡Como somos viniles! ¡Muchas gracias! ¡Beliciones a todos los hermanos que hoy están presentes! ¡Beliciones a todos los hermanos que hoy están presentes! Que bendición hermanos Cuando terminamos los hermanos en Estados Unidos Llamaron Y nos dijeron ¿Por qué no cantaron alabanzos de aviamientos? Nosotros queríamos que cantaran coros No podíamos Porque los hermanos acá nos dijeron Dos y dos y sin robar minutos Así que no podíamos cantar Porque también no hay que desobedecer A nuestros hermanos coordinadores Entonces por eso Hermanos que están en Estados Unidos No es que no queramos Sino que pues dos alabanzas a cada Por eso así lo decimos Pero estamos con todo el corazón Póngase de pie Hoy lo terminamos con una alabanza de adoración hermanos Nos hemos gozado Nos hemos danzado Nos hemos divertido en la presencia del Señor Pero el Señor quiere llenar nuestra alma hermanos Amén Dios bendiga al hermano predicador Quien compartió hoy la palabra del Señor Pues que bendición de Dios Pues cantamos esta alabanza Muchos problemas ha pasado en nuestras vidas Pero A pesar de todos esos problemas que hemos pasado Dios ha sido fiel con nosotros Y está con nosotros Le invito una vez más a ponerse de pie Unos cinco minutos más hermanos Si sientes en tu corazón Hoy puedes sentirlo Dile Señor Quiero llenarme de ti Antes de salir en este lugar Antes de salir acá Puedas llevar bendición Oh, Señor Todos yo no sé en qué problema hoy estás pasando Quizás estás sufriendo en una enfermedad Donde digas ya no podré salir de aquí Pero Dios ha sido bueno Nos ha ayudado Dile conmigo Muchos problemas Han pasado a mi vida Pero sé que solo tú eres Librarme de nada No importa el sufrimiento Dile hoy en esta noche Yo quiero es adorarte Señor Yo quiero es adorar Alabarte el noche y día Con un corazón duro Permíteme Permíteme Alguien puede gritarle en esta noche Diciendo aleluya 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 Él te ha dado vida Él te ha dado salud Grítale aleluya Aleluya Jóvenes Jóvenes Yo quiero es alabarte Yo quiero es alabarte Así glorificar en él Permíteme Señor Una vez más lo decimos Aleluya Aleluya Si puedes levantar tu mano Dile hoy en esta noche Aleluya 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 Y yo quiero es alabarte Así glorificar en él Permíteme Señor Jóvenes Recuerden que eres el centro En nuestra alabanza Hoy en día Las redes sociales han terminado Con los jóvenes Que la entrega Rehagaste mal Chucha Ni mi chiche Señor Quiero ser llenado Por tu Señor Aquí en este lugar No hay lugar Para el mal Aquí en este lugar El Espíritu Santo Está con nosotros Si sientes en tu corazón Tan siquiera dos minutos Hoy dile gracias Gracias por la vida Por la salud Cuantos jóvenes Están perdidos de Dios No es usted que está aquí Dale gracias Dile gracias Porque me has tomado de la mano Me has dirigido cada día Yo te alabo Señor Padre bendiga esta comunidad Unos minutos más Vamos a ver El Señor Aquel que te dio la oportunidad Hoy de estar acá No fue por casualidad Dios así lo quiso Que estuvieras acá Dile gracias Padre Por un día más Canta conmigo Padre Padre Vamos unos minutos Maldita Cristo Dile Dile Cristo Espíritu 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 Siempre viene, toma tú mi vida, ya nos vamos, adora un minuto más, mire de esta noche Y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Mi disney, 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 modernamente … y jóvenes ya llor sí ya llor sí ya llor yo quiero llenar de un señor de un tizenés o señor de un tizenés Jóvenes, agradezcanle a Dios Todos los que estamos aquí aún comienzan a ir sin ir Ven hasta de nuevo mi vida Él tiene el control de todo Recuerda, está en medio de la enfermedad En medio de aquella prueba En medio de aquel Aquel trampa que el enemigo trata de coñer Él tiene el control de todo Solo confía en él Alguien puede agradecerle a Dios Tan siquiera un minuto Chichete o yata Él quiere llenarnos cada día Pero muchas veces nosotros nos escondemos ante él Muchas veces estamos lejos de su presencia Ese problema ya no te deja sentir su presencia Ese fracaso que estás pasando ya no te deja sentir su presencia Pero él te quiere llenar Él te dice Ese hijo mío y también no temas Que yo estoy contigo Yo no te quiero que vaya gracia Tú tienes poder Señor Gracias amado Dios Gracias amado Dios por tu presencia Gracias por ver el video Gracias amado Dios Gracias amado Dios Gracias.